Destapan a Cervoni, Natalia se hace la víctima, Niurka provoca a Laura, Daniela también participa. Ya tiene un poquito, pero pues es lo más relevante que tuvimos después de la eliminación de Eduardo. Y es este enfrentamiento, ya se le zaparon ahora sí. Y principalmente a Cervoni, Laura le dijo a Natalia que había platicado con Cervoni de todo esto que había sufrido. Pues Natalia, y pues Natalia le respondió, ah pues ¿a poco saben más de mi vida que yo? A ver, cuéntenme cómo está la onda. Y pues en eso, Laura le dice, sí, dile Cervoni, todo lo que me dijiste. Y pues entonces Cervoni tuvo que hacerse pago. Dejo que una cosa es lo que pues él le respondió. Otra cosa es que pues Laura tiene un pleito ya con Natalia de Díaz. Y pues básicamente lo querían destapar amigos a Cervoni, pero pues él se hizo pato. Y pues de hecho le salió muy bien, porque pues se desafanó, ¿no? Básicamente de ese problema. Y pues se quedó Laura con Natalia. Y Natalia le volvió a aplicar a Laura, o sea de que me voy indignada. Se hace la víctima, nada más empieza a platicar. Medio dejan que los otros empiecen a hablar de esa situación. Y entonces lo que hace es que Laura empieza a platicar. Y pues ella se va acto seguido. Es algo que ya nos está fastidiando, porque pues no terminan pues la discusión, ¿no? O sea, apenas Laura está empezando a decirle de cosas. Y pues Natalia la deja hablando sola. Es mucho lo que hemos visto estos días. Y la verdad, Cervia, es como que un poco repetitivo. Esto ya trae como dos semanas al menos. Entonces, mientras todo esto sucede, pues New Yorka lo está disfrutando, ¿no? New Yorka dice, yo aquí vine a gozar la edición. Y los seguidores, obviamente, opiniones divididas. Algunos apoyan a Laura y otros a Natalia y a New Yorka. Algunos quieren for a Laura y otros tantos a Natalia y a New Yorka. Le aplauden por otro lado a Natalia y a New Yorka. Quieren sacar a Laura. Otros dicen que Natalia tendría que haber salido el día de hoy. El día de ayer, que diga, se victimiza con su historia. Y pues New Yorka está usándolos a todos. Y luego, como se fue Natalia, volvió a New Yorka y todo. La felicitó a Natalia por haberle dicho eso a Laura. Pero pues luego empezaron a agarrarse ahí Laura y New Yorka. Ya ese enfrentamiento ya lo tenemos bien conocido. Y de nuevo volvió a salir Cervoni. Y entonces lo que le dijo New Yorka y le reitero es que Cervoni es un muy buen estratega. No tiene equipos. Es básicamente mañoso. Es como Roberto Romano. Sabe manejar muy bien toda esa situación. Casi nadie le está echando a Cervoni. De hecho, entonces le está saliendo muy bien su papel. Porque están agarrando New Yorka, Laura y Natalia del chongo. Y pues Cervoni se hace pato. Pero pues sí ha hablado de todas y cada una de ellas. En especial de New Yorka y de Natalia. De New Yorka, pues que es bochinchera y que le busca mucho a Laura. Y de Natalia que pues no cree la historia. Y que si no es famosa. Y que ese tipo de personas no se comportan de esa manera. Entonces ese tipo de situaciones es lo que hemos tenido en estos días. Y pues no se ha resuelto. O sea, vimos un pedazo distinto. Porque eso es básicamente lo mismo que ya hemos observado anteriormente. Y por otro lado, el enfrentamiento este. Igual Cervoni contra Daniela Navarro. Le están aplaudiendo a Daniela Bravo. Daniela, no eres mi favorita. Pero te ganaste que te quiera dejar unas semanas más. Solamente mucho cuidado con lo que quieres. Y con todo esto que está sucediendo con Ivonne Montero. Si te pones en tu plan, te vas pronto. Y por otro lado, Daniela Osvaldo son los más reales de la casa. Para mí esto se puso muy bravo. Muy bueno, señores. Todos están apoyando a Daniela. Hay que sacarle los trapos. Al sol a Cervoni para que se vaya. Es lo que comentan también en redes sociales. Y pues entonces en general lo que vemos es que ya quieren destapar a Cervoni. Pops no les ha salido hasta el momento. Casi nadie lo está atacando. Más bien están hablando más de Daniela, de New York. De la hora están ganando más protagonismo. Por ser más bochicheras. Pops hasta el momento a Cervoni no le va a pasar nada. Va a continuar en la casa manejándose doble juego con todas. Así que pues no se lo pierdan amigos. El 24-7. Bueno que no es 24-7. Pero bueno, ya es un avance. La Casa de los Famosos. Segunda temporada. La segunda temporada que no muchos están viendo. Y que ya llevan como tres semanas en lo mismo. Pero pues imperdible amigos. También en especial igual día de hoy. 7.6 Centro por Telemundo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Síganme en Instagram. Tip TikTok. Arroba. Yo soy Rob. Y recuerden. Este es Madison TV. Canal hermano de Madison Entertainment. De Roger. Y pues amigos que tengan un día espectacular. Me despido. Cuídense mucho. Bye bye. ¡Suscríbete al canal. New Brush. Gracias por ver el video.